Esta historia es muy antigua, de cuando los enormes mamuts aún vagaban por nuestras tierras. La historia de mis dos hermanos y yo. Cuando los tres éramos jóvenes, nos enseñaron que el mundo está lleno de magia. Siempre se convierte en otra. Pero el mayor cambio que he visto, fue el de mi hermano. ¡Se ganó! ¡Tienen que irse de aquí! ¿Qué? ¡El oso! ¡Atrás de ti! ¡No! ¡Por aquí! ¿Qué esperas, bestias, por aquí? ¡No! ¡Pinta! ¡Gracias! 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 ¡Sidka! Coda, no temas ya. Soy tu hermano. Coda, no temas ya. 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 Gracias por ver el video.